¿Qué tal gente? En este video les quiero enseñar cómo soldar cables. Por ahí he visto videos que quieren soldar dos cables, por ejemplo, estando de esta manera o la otra. Y les queda un bodoque semejante. Lo que voy a hacer es traerme mis pinzas. Carrico les voy a mostrar, les voy a dejar el link, como dice esta hermosura. La verdad es que se saca puro al toque. Bien, seguimos con el video. Vamos a pelar los cables. Tenemos uno. Y aquí tenemos otro. Bien, el tema es el siguiente. Vamos a tener de esta manera. Lo único que vamos a hacer es con poca fuerza. Porque si lo apretamos, después se apuesta que el estaño penetre todos los polos del cable. Así que lo hacemos así. No hacía panita nada con la mano. Que nos quede de esta manera. Y apretamos con la pinza. De esta manera. Arriba el toque el video. Remaja. Y voy a proceder a soldar. Lo principal que tenemos que hacer es, obviamente, calentar bien el soldador. Lo calentamos bien. Bien, bien. Estos soldadores cuestan, o sea, demoran segundos en calentarse bien. Dice que yo lo aprendí y no sé ni cuánto irán. Quedan, empieza a alargar un. Yo lo toco y ya empieza a derretir el estaño. El tema es el siguiente. Es arrimar donde vamos a soldar y es calentar la superficie. Lo hacemos de arriba o de abajo. El tema es calentar la superficie, calentar, calentar. Dejar unos segundos. Hasta ver que se empieza a cambiar el color del cobre. Empieza a cambiar como que se pone más clarito. Y ahí lo que hacemos es arrimar el estaño. Vamos a calentarlo más. ¿Qué pasa? Al calentarlo bien, lo que logramos es que se caliente toda la superficie y empiece a penetrar todo lo que es el estaño. Vamos a meterlo de arriba. Y lo que hacemos es derretimos el estaño. Calentamos bien, calentamos bien. Y como verán, empieza a penetrar todo el cable. Voy a sacar. Y les voy a mostrar. Le giro, le giro. Y como verán, penetró todo. Acá nos faltó un toquecito. Pero es cuestión de calentarlo bien. Y como es. Y soldarlo. Como les dije anteriormente. Al momento de unir el cable recién a soldar, el tema es no apretarlo con la pinza. O sea que al apretarlo, lo único que logramos es que se cierran los poros, por así decirlo. O sea, se entrelacen tan fuerte los dos cobres, las dos uniones, y no les deje penetrar lo que es el estaño. Al apretarlo un toque nada más con la mano, así, se calienta la superficie, se calienta todo lo que es los dos cobres. Los dos cobres a estañar. Y lo que es el estaño impregna al toque. En otra ocasión tenemos este tipo de cables, que son de un solo filamento. El procedimiento para soldar también es el mismo. Unimos cables. Y esto por ahí son más fáciles porque como son dos cables nada más. Cuesta menos en calentarse. El procedimiento es lo mismo. Lo hacemos es calentar nuestro soldador. Y esperar que empiece a agarrar humo. Ahí está un toque más. Lo que hacemos es, como dije anteriormente, es calentar la superficie. Calentamos bien la superficie. Y arrimamos el estaño. Y ya tenemos. Tiene más. bien soldado el tema es como que dije calentar bien el soldador que el soldador esté bien caliente y a su vez calentar la superficie a soldar para que lo que tenemos acá es cobre y acá lo que tenemos también es cobre el cobre calienta mucho demora mucho tiempo en enfriarse y al calentarse se absorbe muchísimo calor y cumple la misma función que la punta del soldador al estar caliente esta superficie se empieza a desparramar siempre estando caliente obviamente bien gente espero que les haya servido el video que les haya gustado si fue así les invito a que le den me gusta que se suscriban al canal y que compartan el video ya que para eso me van a ayudar a subir más contenido al canal listo gente hasta el próximo video muchas gracias